Los tres sobrevivientes del episodio, recordemos que el día lunes cuando se desató el incendio en horas del mediodía no se pudo detener y el mismo terminó con una víctima fatal, Rufalda, una vecina, una señora de 90 años con movilidad reducida, que no pudo escapar de las llamas. Y hoy estuvimos viendo el lugar. Es demoledor realmente lo que sucedió. No nos quedó absolutamente nada. Son tres hermanos mayores, tres personas de trabajo, Rubén, Hernán, Omar, que están devastados, no tienen absolutamente nada. No nos quedó absolutamente nada. Una familia que hace 40 años vive en ese sector del barrio, es en ferroviario, gente de trabajo, que perdió absolutamente todo allí donde el gobierno de la ciudad está construyendo las nuevas unidades habitacionales, ahí lo que eran los terrenos de la containera. Justo frente a la vivienda de estos vecinos se están construyendo otras unidades habitacionales, que avanzó inclusive sobre la línea de construcción de esta gente. El gobierno de la ciudad no ha hecho nada. Brilla por su ausencia. Esta gente está desde el día lunes en unas condiciones de precariedad total y absoluta, viviendo entre los restos de maderas quemadas, de equipos de computación. Uno de los hermanos es técnico en computación, trabajaba allí, de eso no le quedó nada. Y el gobierno de la ciudad no tiene respuesta para esto, no tiene respuesta. Estaba durmiendo en mi pieza y escucho a mi mamá. Que me llamaba Rubén, Rubén, vení. Vení, por favor, Rubén, vení, vení. Bueno, lo primero que imaginé es que se había caído, como ella vivía postrada, lo primero que pensé, bueno, se cayó de la cama, que no era la primera vez que se caía de la cama. Y cuando me levanté, bueno, me encontré con algo impensado. Había unas líneas de fuego prendido en su ropa. Aparentemente ella habría prendido una vela y se le cayó. Se le cayó y no se dio cuenta y bueno, empezó todo. No sé por qué motivo prendió la vela si tenía luz, había luz. A pesar de que en los últimos días teníamos corte de luz acá en el barrio. Ese día, ¿cómo fue el tema de la llegada, de la asistencia? Llegaron los bomberos, tardaron en venir, vino la ambulancia, estuvo todo bien. ¿Cómo fue? Contanos un poquito. Los dos tardaron. Los bomberos, una vergüenza. Sin exagerar, y calculo un poco más de media hora. Las ambulancias venían por atrás. Es más, no podían pasar porque acá en esta obra que están haciendo de vivienda, no les permitían, hay un portón al fondo, no les permitieron ingresar más hacia nuestras casas, tanto a los bomberos como a la ambulancia. Y ahí quedaron. No podía caminar, descalzo, casi hice nada. Tuve que caminar 100 metros. ¿A vos te afectó el humo? ¿Te internaron? ¿Fuiste al hospital, al Fernández? Exactamente, sí me afectó el humo, sí. Sí, sí, porque intenté por todos los medios salvar a mi madre y bueno, el humo me afectó. El humo me afectó, bueno, me quemó un poco la ceja y un poco acá los labios. Pero fue todo muy rápido, todo muy rápido. ¿Quién se acercó? ¿Se acercó gente del gobierno? ¿Alguien les dijo algo? ¿Les han dado una mano? Nadie, nadie del gobierno, nadie, nadie, créanmelo, nadie, nadie. Una vergüenza. ¿Los llamaron de la Secretaría de Integración Social a darles una caja de alimentos con arroz, fideos y que no tenían, que ustedes no tienen ni para cocinar? Ni con caja de alimentos, hasta el día de hoy, miércoles, nadie. Acá gracias a los vecinos que inmediatamente, en el momento que se produjo el incendio, vino gente acá de los vecinos con matafuegos, tachos con agua, pero era imposible. Y los bomberos tardaron una barbaridad. ¿Qué necesitan? ¿Qué querés? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? No sé, lo que perdieron mis hermanos, colchones, ropa, y bueno, de a poco vamos a ir saliendo, no nos queda otra. Es como comenzar todo de cero. Perdimos todo, nos quedamos sin nada, sin nada, no tenemos nada. Mire que hay plata en la Ciudad de Buenos Aires, mire que hay plata en la Secretaría de Integración Social y Urbana para llevar adelante el proceso de urbanización. Cientos y cientos de millones de pesos. Nadie puede parar la pelota y acercarse a ser solidario, a dar respuesta, a dar una solución a una gente que está devastada. Me encuentran varios participantes de una reunión en la jornada de ayer en la mesa de trabajo por la urbanización, en la cual estaban varios funcionarios del gobierno de la ciudad, varios delegados, varios consejeros, varios técnicos que participan habitualmente de esas reuniones. eran mucha gente la que estaba allí escuchando a los funcionarios del gobierno diciendo que ellos se estaban ocupando de estos vecinos, que estaban yendo, que los estaban conteniendo, que les estaban dando contención, les estaban dando materiales. Mentirosos. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Además de no tener sensibilidad. Porque eso es lo que demuestran. Y ojalá tenga que pedirles disculpas mañana. Lo haré sin ningún problema. Pero hasta el día de hoy, 48 horas después del desastre, 48 horas después de la tragedia, del drama, el gobierno de la ciudad no ha hecho nada. No ha hecho nada.